Esto es muy interesante. Pasaremos de una guerra defensiva a una ofensiva mientras llevamos la lucha a los ejemplos, mientras reconquistamos nuestro mundo. Y aquí que él dijo, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del mundo y los cegadores son los ángeles. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro, el llanto y el crujir de dientes. La milicia del condado de The Shoots somos esos ángeles vengadores y vamos a ir. Bueno, discurso motivacional, ¿no? Hablando de lo que han hecho el capitán Curie y lo que ha hecho Whittaker, lo que ha hecho también Weaver. Cuatro mil de experiencia, casi subimos de nivel ya. Y eso es importante. Y seguimos actualizando la historia de este señor. Vale, hay un encargo. Hay una misión de historia. Voy a ver al doctor Jiménez. De la historia de un buen soldado. Cazador de saqueadores. Es que me apetece poco ir a por saqueadores, ¿eh? Y al final Wizard Island lo tenemos ya en un nivel de confianza muy interesante. Con todo el respeto voy a pasar de ti. Vamos a ir a ver al doctor, ¿vale? Con él ya hablaremos. ¿Ese era Taylor? Ese es Taylor. Taylor, ¿qué pasa? Tío, ¿te lo puedes creer? El puto capitán Curie me ha puesto de guardia. No. Como si fuera a pasarle algo a Doc en medio de todo esto. Sí, sí, es un curro duro, pero fijo que tú puedes, ¿vale? Sí, sí, oye, ¿qué pasa contigo, tío? ¿Tienes rozaduras por la moto o algo? ¿Necesitas que Doc te lubrique? ¿Y tu oreja? ¿Qué? No puedo oírte. Estoy de coña, tío. No me duele, hermano. Doc me da oxicodona. No hay mucha. Voy bien, tío, voy bien. Vale. Oye, vi a la teniente antes. Intentaba conseguir algo del doctor. ¿Sí? Pensé que te interesaría. Vale, pues gracias. Nos vemos, Taylor. Sí, tío. Estarás bien. Estarás bien. Pero no te metas en peleas de bar. No prometo nada. ¿Sabes? Me parece... He estado pensando que hace mucho tiempo que no salgo a la mierda. Me estoy... Me estoy ablandando. Estarte... ¿Vas en serio? ¿Quieres salir fuera conmigo? Solía ir en moto antes de que todo esto... Ya sabes. Vale, pues vamos. Cabo... Doc. ¿Van a algún sitio? Coronel, hace mucho que no busco suministros. Pero si va con el cabo, señor... De eso, nada. Coronel, no entiendo. No sé lo que haría si le perdiese. Si a usted le ocurre algo, no puede ser reemplazable. Señor, puedo protegerlo. ¡Retírese! Cabo. Matt, he estado antes en la mierda. Lo entiendo. Pero le repito... Que si le pasara cualquier cosa... No sé lo que haría si... No sé lo que haría si le perdiera. Misión completada. Pues muy sencilla, la verdad. No hemos hecho nada. Subimos de nivel. Quizá le da un momento de la confianza. Y el doctor que... Bueno, le apetecía salir, pero no puede. Lo que me hizo seguir adelante. Es la siguiente misión. Voy a coger la moto. Y tenemos, por supuesto, un punto de habilidad. Y aquí hay que empezar a pensar... Por dónde tiramos. A ver, en la supervivencia. ¿Qué tenemos aquí en las últimas? Recuperación inicial y duración de los coquetes de salud. Los índices de regeneración de la resistencia. Esto quizá nos interesa, ¿no? El tiempo de reutilización y la recuperación de resistencia. Quizá me interesa esta, ¿no? Sí. Quizá me interesa esta. Porque ya en el cuerpo a cuerpo creo que tampoco teníamos mucho más que mejorar. Vamos a hacer esta mejora de la supervivencia. Y... Mira, otorga una descarga extra de adrenalina cuando andas escaso de salud. Mira, esta sería interesante, ¿eh? El espacio de inventario para componentes de elaboración, trampas y objetos arrojadizos. Esta también sería muy interesante para llevar más cócteles moto. De hecho, esa yo creo que la va a ser. Va a ser esencial para cuando enfrentemos a una horda. Para poder llevar muchos más cócteles moto, muchos más explosivos y todo eso. O sea, va a ser esencial. Y llevar más materiales de elaboración para que cuando los gastemos podamos seguir creando. Vale. Veamos a... La teniente Wittaker. A Sara. Vamos a ver a Sara. La teniente Wittaker. Ya está. Es lo máximo que puedo hacer. ¿Puedo ayudar? No puedes, a menos que tengas un sintetizador de ADN. No, pero... Hay una tienda de recambios de coche por Forkla. Y Kai no puedes conseguir uno. Hay que... Dios, no voy a aprender nunca. De hecho, creo que sé dónde encontrar uno. ¿En serio? Sí, te sonará. Cloverdale. Vale, sí, genial. Lo único que tenemos que hacer es conseguir cruzar las montañas. Claro, tienes razón. Eso sería imposible. Dios mío, sabes cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Puedes llevarme? ¿Es una orden? Sí, vale. No, es que... No, claro. No es una orden. Pues no lo sé. ¿Vas a llevarme o no? Abrígate. Oco, te paje. Eh, Dick. Por Dios, si vas a decir gracias otra vez... Ojo, vamos al norte. Volvemos a casa, entre comillas. Ojo, porque... Puede ser que sí. Puede ser que sí. Bueno, si subimos, ¿qué habrá pasado en todo este tiempo? Voy a intentar recuperar un aparato que necesito. Ya veo. ¿Cómo va progresando? Bien. Bien, con Dick. El cabo St. John. Con su ayuda he conseguido progresar bastante. Gracias por asignarlo a mi proyecto. Bueno, el teniente Weaver también ha progresado mucho. Dice que estará listo para probar su arma química a finales de semana. Lo sé. La mía estará lista pronto. Ya sabe que usted es más valiosa que cualquier aparato. El equipo se puede reemplazar. Usted no. He estado en la mierda antes, Matt. Sabes que puedo cuidarme sola. Continúe, teniente. Cabo. Me gustaría ver el equipo de Weaver ahora mismo. Quiero ver su estación. Me gustaría comprobar... Bueno. Nos han permitido salir sin problemas. Va a ser un viajer arco, ¿no? Sí, vamos al paso Tirse. Volvemos al urte. Lo sí señor, no señor. Los saludos, rangos y uniformes no tienen mucho sentido viendo la situación. Estuviste en el ejército, tú sabrás. Era distinto. ¿Cómo? Bueno, había más gente en el mundo. Yo qué sé. Tener un ejército tenía más sentido. Yo creo que lo tiene más ahora. ¿Por? Todo es un puto caos. Necesitamos orden y disciplina o no lo contaremos. He estado en muchos campamentos a los que les va bien sin un coronel que les atosigue. ¿Sabes qué es gracioso? De la importancia de uniformes y rangos. No, ¿qué? Solía pensar lo mismo del club. Quiero decir, teníais rangos como capitán de ruta y presidente. Llevabais insignias, parches y tatuajes como uniformes. Y cuando ibais juntos en moto, parecíais un ejército. Bueno, menos por las barbas y las monos. ¿Ahora qué lo dices? Bueno, lo entiendo. ¿Sabes? Me sorprendió que no llevaras la chupa cuando viniste al campamento. Pensaba que no te la quitarías por nada. Ni por el fin del mundo. Vale, mi chupa. Tendré que ver si el coronel me deja cambiar de uniforme. Bueno, eso sí. ¿A dónde vamos? A Diamond Lake. Hay una vía de servicio forestal que rodea la base oeste del monte Tilsen. Vale. ¿Estaba ahí cuando cruzaste el paso? Sí, pero los estacionados tenían problemas ossunos. ¿Ossunos? Ojo. No vas a tener que dar yo. Tenemos órdenes de evitar que nadie... ¿De evitar que nadie qué, Cabo? Lo siento, no he visto que era usted. Es por el coronel, señora. Nos ha dado órdenes de que vigilemos para que no haya desertores. ¿Me está acusando de desertar? No, señora. Entonces, apártese. ¿Cómo por qué sigue ahí? Apártese de una vez de mi camino. Sí, señora. Lo siento, señora. Dios. Tendré que informar de esto. Sí, perfecto. Informa, informa. Ha sonado, ¿serio? ¿Qué quieres decir? Bueno, ha dicho que iba a informar. ¿Qué opinará Matt? Le dirá que se meta su opinión por el culo y que no cuestione nunca a un oficial. Buena respuesta. ¿Qué pasa? ¡Santo! ¿Qué pasa? Nada, es que... La vista desde aquí es... Es increíble. Sí, supongo. Ya ni lo miro. No presto atención, digo. ¿Cómo que no? Es impresionante. Sí, el mundo agradece ver otro amanecer. Si te pasaras todo el día mirando un microscopio, lo apreciarías más. Oh, y lo aprecio, ¿sabes? Estar cuando sale el sol es muchísimo mejor que la alternativa. Siendo sincera, tenía temporadas de las que no creía que, bueno, ya sabes, fuera a ver otro amanecer. Sí, sé a lo que se siente. ¿Qué te hacía seguir? O sea, antes. Pues, no sé. Era... demasiado terco para rendirme, supongo. No me lo creo. ¡Me rendí! Sara, lo hice. Entonces, no sé, jodieron a Buser y tuve que... Bueno, no iba a dejarlo morir, ¿sabes? Y verle así, luchando por seguir, sin razones para ello, sin una puta razón. Supongo que no quería dejarlo ahí tirado. Y no quería acabar así. Y entonces descubrí que seguías viva. Y ahí... Ahí es cuando... Cuando de verdad quise matarme. Sí, claro. No, en serio. Pero entonces recordé que aún tenías mi anillo de mongrel. Y eso me ayudó a seguir. Empecé en buscarte... Para recuperarlo. Pero ya sabes cómo acabó. Mierda. Exacto. Las cosas mejorarán, lo sabes, ¿no? Sí. Sí. Podemos ganar, Nico. Podemos. ¿Me quieres convencer a mí o a ti? Ojo, no hay respuesta para eso. Estamos ya cerca, ¿no? Sí, estamos llegando al túnel, Tilson. ¿Quieres irnos al campamento de Ironbite? A ver el buce. Quiero saber. Molaría, ¿eh? Molaría... Y que todos viesen que Sara está viva, ¿no? Puede ser, puede ser que lo consigamos. O que lo hagamos, mejor de hecho. Tienes que ayudarme a quitar eso del medio. Madre mía, ¿qué coño es eso? Es un sigilo. Una señal de aviso de los Rip. ¿Qué son los Rip? Rip. Descansa en paz, en latín. Eran una secta. Se cortaban a sí mismos, adoraban los engendros. Quería ser como ellos. Bueno... ¿Has podido ver lo que pasaba si tenedabas a ser como ellos? ¿Qué hacemos si nos los encontramos? Eso no va a pasar. ¿Me vas a ayudar o qué? Sí, claro. Eso no va a pasar porque los extinguimos. Ojo, conduce hacia el norte hasta Cloverdale. ¿Solo vamos a ir a Cloverdale? Parece que sí, ¿no? Bueno. Vale. Supongo. Molaría pasar por acá en un momento, pero bueno. Si no, se puede. Dios, normal que la gente ya no use coche. Esto no es nada. Hay un túnel en la carretera de Belknap que Buser y yo solíamos usar. Había un atasco de más de un kilómetro por un puesto de Nero cuando lo infestaron. Suena horrible. Hay cosas peores, pero sí. ¿Qué? ¿Esto me suena? Sí, sí, ya está ahí. Joder, está justo aquí en la entrada, tío. No vamos a ir mucho más al norte. Vamos a ver Cloverdale, ¿qué pasa? Aquí tuvimos un flashback de cuando vinimos a recoger a Sara en la moto. Y estaba la guardia un poco pesada. ¿Qué pasa aquí en Cloverdale? Me morirían todos, ¿no? Supongo. Como en casi todas partes. Vaya, pensaba que no volvería a ver este sitio. Vale, bien. Aún hay electricidad. Sí, no me sorprende. Hay paneles solares en el tejado principal. Creo que también hay rumores sobre un generador nuclear, pero nunca lo llegué a ver. Vale, ¿y cómo cojones vamos a entrar? Te lo enseñaré. Como dijiste, aún hay electricidad. Aún hay electricidad. Sara Ayrin Whitaker, código 2007659. Buenos días, Sara Ayrin Whitaker. Bienvenida al centro de investigación Cloverdale de Iron Youth. 751 días desde su último acceso. Por favor, espere. Bueno, teníais más alta tecnología de la que recordaba. En realidad no es para tanto. Ayrin no es inteligente. Es como una aplicación de móvil tuner. Ayrin. Asistente inteligente de respuesta de interfaz. La leche. ¿Qué pasa? Nada, es que... ¿Qué cojones? Mira, aquí hay un montón de comida. Sara, esto debería estar seco. Es el sistema de riego. Está todo automatizado. Mientras haya corriente, es autosuficiente. Vaya, vaya, joder. Este lugar tiene de todo. Tiene comida, tiene agua, electricidad, tiene una valla de cojones. Me sorprende que nadie haya acampado de aquí. Lo que dijiste, aún hay electricidad. Eso significa 8000 voltios diciéndote que ni te acerques. ¿Ves? Vamos. Aún así, no sé, pueden poner una escala, pueden poner algo para subir, ¿no? Raro que no se haya colado a nadie. ¿Qué? No sé, es que se podrían quedar aquí a vivir, tío. Tienen comida. Tienen una zona, parece que, bastante grande. Están bastante protegidos con esa valla. Entiendo que ahora quieren ayudar al mundo, ¿no? A erradicar a los ingenieros, pero... Ojo, eh. Hostia, son gracionantes, ¿no? Vamos, tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Menuda aliada en los momentos. Vamos, vamos, vamos. Volvemos de aquí. Bueno, cuando quiera cargar, claro. Mierda. Mierda. Putos cuervos. Putos cuervos. Están infectados. Esa es la razón de que sean hiperagresivos. Por eso son un puto cañazo. Creo que nos irá bien mientras no hagamos ruido. Vale. Vamos. Vale. ¿Qué coño ha pasado aquí? No lo sé. ¿Qué? ¿Qué? Aquí, aquí están pasando cosas, eh. Yo dije que este laboratorio y Sara podían tener algo que ver con esta gente. Mira, mira, es de seguridad, eh. Uff. Sara. Tengo lagunas aquí, eh. No, no, no. No, ando, no, ando. No, ando. Simplemente quería echar un ojo. Sara. Estás ocultando información. Aquí están pasando cosas, eh. Esta gente tiene mucho que ver, eh. O al menos algo que ver tiene. Venga, sí, sí. Me puedo ir yo delante. Buena pregunta. ¿Qué? Sí, la verdad es que... Sí, la verdad es que... Mucha casualidad, ¿no? Que la puerta funciona y aquí no. Mucha, mucha casualidad, ¿no? Cuando hay una verja de 8000 voltios, no funciona. Bueno. Bueno, eh, vamos a ver qué pasa aquí. A ver si encontramos algo de información de todo lo que ha pasado. ¿Por qué el guardia mató a toda esta gente que estaba intentando irse de aquí? No, no, no entiendo por qué estos no funcionan. Eh, Sara. ¿Qué? ¿Has dicho antes que nadie podía entrar aquí? Sí, ¿por? Igual ya estaban dentro. Hijos de puta. Dios, tienes razón. Me dejaron fuera. ¡Eh! ¡Eh! ¡Abridnos! ¡No vamos a haceros daño! ¡No venimos a quedarnos! ¡Abridnos! Bueno, ¿hay otra forma de entrar? Sí. Sí, tengo una idea. Vamos. ¡Vaya! ¿Con qué hay gente aquí dentro? Uy, qué mala pinta tiene todo esto, eh. ¡No! Qué mala pinta, qué mala pinta tiene todo esto. Y eso de venir de buenas, como que no va a colar. Por mucho que te conozcan, no va a colar. Se van a pensar que quieres invadirlos o lo que sea. Vale, hay que pegarle un tiro a eso, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué pasa aquí. ¿Quién hay aquí? Quiero, quiero información. Quiero saber qué pasa aquí. ¿Quién hay aquí? Sí, pero Jim también fue el que le pegó el tiro a los que intentaron muy bien. Buenos días, Sara e Irene Wittaker. Bienvenida al centro de investigación Cloverdale de Iron View. Han pasado siete minutos desde su último acceso. Espere. ¿Ves? Te lo dije. Las otras puertas tienen que estar jodidas. ¿Listo? Agáchate. ¡Hijo de puta! ¿Precios? Sí. Se lo he enseñado a este mundo. Pues está Jim ahí y parece que ha acompañado. No venía a atacaros. Pero... ¿Se vais a poner así? ¿Qué onda voces? No se va a hacer los altavoces. No se va a hacer los altavoces. Os voy a tirar una granadita por aquí. ¿Vale? No he hecho nada, eh. No he hecho nada, me sorprende. Mira, Sara ha matado a ese. ¿Sara? Tampoco te han podido hacer mucho, eh. Que no han durado mucho con vida ellos. Bueno, ¿qué? ¿Qué hacéis aquí? ¿Quiénes sois? He visto alguno con ropa de seguridad. No sé si este... No sé si es lo que lleva este ropa de... De segurada. No sé exactamente. Bueno, no sé. Lo que sé es que están muertos. Estos si llevan ropa de seguridad. ¿San abajo o están arriba? Hay otro, eh. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué os contáis? Eh. Aquí viviendo bien, ¿no? Tengo que esperar a Sara, ¿no? Hola. ¿Oso? ¿Protocolo de seguridad? Alfa 761 anulado. Dios, tierra ya el pico. No habrán bloqueado la seguridad. ¿Listo? Esta vez, voy ya. Te has de tomar en sus manos. Vamos a ver. Vale. Pues no te veo de venir juntas. No te veo de venir juntas. Tiradores. En los tejados. ¿Cómo que tiradores en los tejados? Pero bueno, ¿pero cuánta gente hay aquí? Ha dicho tiradores. Ah, vale. A ese, que no lo había visto yo. Ahí no hay más, ¿no? Venga, para tu casa. Se me ha ido. Vale. Se ha como quedado la mancha de sangre en la pared, ¿eh? Brutal. Pues no sé, pues aquí esto está lleno, tío. Hay muchísima gente aquí, tío. Qué bien, ¿no? Me encanta. Se ha ido, se ha ido, se ha ido. Se ha ido, se ha ido. Sí, ha cambiado mucho. Lo que no entiendo es por qué mató a los que estaban intentando huir. Eso es lo que a mí no me queda claro. A ver si hay algo por aquí que pueda pillar. Mira. Sí que hay cositas. Voy a hacer las bombas de tubo. Y vamos a coger más queroseno. Esto... ¿Esto qué? Investigación de virus clasificada. Fof. ¿Puedo mirar esto en algún sitio? ¿Esto se puede mirar? ¿Hay algún registro de esto? Artículos. Sí que hay registro de esto. Registro de enero, notas de laboratorio. Radio agregó libre. Hermanos de los RIV. Turismo, eventos históricos. Evología. Ahora, puedo pasar así más rápido. Aquí no aparece, ¿no? Porque esto no es registro de enero. Esto no es enero. Voladuras, silicato. En moto con Dico. Notas de laboratorio de Sara. No, esto tampoco es. Radio agregó libre. Radio agregó libre no es. Discursos tampoco es. Semones de los RIV. Pues tampoco es, evidentemente. Turismo. Yo esto no lo consideraría turismo. Ah, pues sí, aparece en turismo. Un memorándum de Cloverdale. A ver, ¿puedo verlo? No voy a disimular. Sé que quieres, me echarte a llorar. Pero sola no estás. Porque yo llenaré tu soledad.